Resulta ser que el 11 de diciembre del año 2019, a María Corina Machado se le ocurrió la brillante idea de ofrecerme un ministerio. Pero mira, pero Daniel, por ahí está el Ministerio de Cultura, el MISI. No, no, déjeme aquí en la oposición, ese es el mejor cargo que yo tengo. A mí me encanta hacer oposición. A María Corina Machado le encanta repartir ministerios. La respuesta a ese ofrecimiento, unos cuantos años después, creo que es pertinente hoy, cuando evidentemente la señora, al parecer, anda repartiendo ministerios otra vez. Fuera de orden, va a comenzar con Daniel, Lara, María. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalítica politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de Actualidad Política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo. Arranca el mes de julio, faltan 27 días para el gran día, para los falsarios protibularios y para el sistema chavista. Ese día todos dicen que van a ganar. Y como dicen mis Venezuela, en una tarde tan linda como esa, cualquiera de esas locos podría triunfar. Nosotros, por supuesto, haremos la labor durante este mes de julio de seguir de cerca lo que ocurra en Venezuela, también en Hispanoamérica y en el mundo. Y todo esto lo hacemos gracias al aporte que recibimos de ustedes en nuestra cuenta en Patreon, Patreon.com barra del ARAEF, Patreon.com barra del ARAEF. Tendremos segmentos exclusivos durante todo este mes en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y únete a los contenidos exclusivos para Facebook que tendrás allí. Para todo aquel que nos siga en nuestra página. Les agradezco, por supuesto, también el darle me gusta a este video y el suscribirse a este canal. Siempre son bienvenidas sus sus suscripciones y, por supuesto, las la activación de las notificaciones. Recuerda que la fase superior de la izquierda es el crimen, que si lo ves entrando, los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar. Hasta el agua de los floreros. Y seguimos, que me hacen falta las clases con la Academia de Piano Online de JuanCarlosMeyer.com Hoy el lunes es el primer día del mes de julio, primer día del segundo semestre del año 2024. Hoy para nosotros es un día muy especial porque, además de eso, es el programa número 900 de Fuera de Orden. Desde que estamos aquí en este su canal, Daniel Arafarias presenta un honor, un placer y un privilegio saber que ustedes se encuentran allí. Durante 10 años, junto a Neomar Hernández, conduje el programa Y Así Nos Va en la emisora Radio Caracas Radio, de la cual me siento parte aún, orgulloso integrante de esa emisora, que me hizo un espacio junto a Neomar Hernández en su programación, sin saber ellos, sin saber nosotros, que viviríamos la última década al aire de la emisora. Lamentablemente, la emisora fue sacada del aire, fue sacada de la frecuencia pública por el régimen chavista, aquel nefasto 30 de abril del año 2019. A partir de ese momento quedamos transmitiendo exclusivamente por internet y el año pasado la emisora decidió darse una pausa y yo estoy seguro que van a regresar. Y estoy seguro de que van a regresar porque en esa emisora se podían hacer cosas como las que hicimos en más de una ocasión Neomar Hernández y yo, conversando con personeros políticos y haciendo las preguntas que correspondían. Una de las personas que iba con más frecuencia al programa, o que por lo menos aceptaba las invitaciones, cuando aceptaba entrevistas no complacientes, era la señora María Corina Machado. Y en ese momento hay que decir que se hacían preguntas importantes. Estábamos en el año 2019, que fue el año del fracaso del experimento del gobierno interino. Ese año en el que nos tocó primero darnos cuenta de que la esperanza que se le estaba vendiendo a la gente venía embarcada en una cajita feliz donde venía la cara del payaso, pero por dentro venían los muñequitos de Ramos Ayub, Rosales, Capriles y otros tantas sabandijas donde nos tocó ver la barbaridad del concierto del Cucutazo y los eventos que a su alrededor se dieron con su perlano de protagonista. Un concierto para reconectar dinero que todavía no sabemos dónde terminó y una posición de María Corina Machado que era crítica en aquel momento para convertirse luego en líder de la comparsa que agrupa hoy día a los mismos actores de aquel Cucutazo. Y ya para aquel momento le hacíamos el requerimiento a María Corina y se lo hacíamos de la siguiente manera. María Corina, el año 2019 fue el año, políticamente fue el año de Juan Guaidó, es el 2020 el año de María Corina. Ay, por favor, Daniel. Pregunto de verdad porque la gente... No, no creo, yo creo que si algo aprendimos... La gente voltea a verte a ti cuando fracasa el liderazgo tradicional. La gente dice, ¿dónde está María Corina? ¿Qué va a hacer María Corina en el 2020? La gente sabe dónde estoy yo, y yo estoy aquí contigo y con cada venezolano que entendemos la enorme responsabilidad que implica estas horas. La gente sabe que yo voy a seguir haciendo lo que he hecho todos estos años, aquello que yo creo que es necesario, sustantivo, serio, estratégico y trascendente, no solamente para desalojar la tiranía, sino para asegurarnos que lo que viene después es una verdadera república liberal, democrática, como fue la aspiración de nuestros padres fundadores. De verdad, una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Es decir, la señora María Corina Machado decía en aquel momento que ella iba a estar en el 2020 donde siempre, y sin duda alguna sigue estando allí. Respondiendo al requerimiento inicial donde María Corina Machado me dice que tiene disponible el Ministerio de Cultura, Yo tengo que decir cinco años después. Bueno, en aquel momento ya respondí. A mí si algo no me interesa a estas alturas es regresar al activismo político de ninguna manera y mucho menos a la función pública, porque ya tuve suficiente de lo que significó tanto el activismo político como de la función pública. Y hoy, cuando estoy a punto de cumplir 44 años, me siento tan profundamente feliz de ser libre en cuanto a mis expresiones y lejos de las ataduras que el partidismo genera y que las agendas partidistas generan, que yo puedo darme el lujo como ciudadano de exigir que haya un cambio en Venezuela de régimen absoluto de raíz y además de eso, servir simple y sencillamente como ciudadano, como ciudadano crítico y no como copartícipe de actividades para las cuales simple y llanamente no me encuentro dispuesto. ¿Aceptaría yo un ministerio de María Corina Machado? No, ni de María Corina Machado, ni de Maduro, ni de ninguna de esas abandijas. Sin embargo, el solo hecho de que me hayan asomado en aquel momento, que ahí está disponible, ahí está dispuesto, ahí está el Ministerio de la Cultura, me lleva a mí a decir algunas cosas importantes. ¿Ustedes recuerdan la motosierra de Milley? Ese personaje que llegó desde las redes sociales y desde los discursos estrambóticos a favor del libertarianismo, del libertarismo económico y político a la presidencia de Argentina. ¿Recuerdan cuando llegaba con una motosierra y decía que iba a recortar y que iba a quitar todos los ministerios y que lo iba a reducir, etcétera? Uno de los planteamientos que hace Milley, en efecto, en aquel momento, es eliminar los subsidios que el Estado le daba a la cultura. ¿Qué haría yo si me nombra el Ministro de la Cultura? Lo primero que hago es renunciar, exigir que se elimine ese ministerio y, por supuesto, reorientar todo lo que desde allí se puede hacer a donde tiene que ser reorientado, que es al Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de la Cultura y los organismos del Estado dedicados a la cultura, de lo único que se encargan, es de darle dinero a supuestos artistas y a supuestos cultores, que al final lo único que hacen es repetir una agenda oficialista bailando al son del gobierno que esté. En tal sentido, no veo por qué el gobierno tenga que estar subsidiando la existencia de teatros, subsidiando la existencia de salas de conciertos, subsidiando y pagándole a artistas para que tengan un sueldo y vayan a bailar en plazas en los actos públicos que hace una alcaldía, una gobernación o un ministerio. Porque, al fin y al cabo, las manifestaciones culturales no necesitan ser financiadas, porque si las manifestaciones culturales son apreciadas por la gente, no van a necesitar que nadie llegue a darles dinero para que las realicen. O es que acaso los tambores de San Juan de Naiguahtá se realizan porque hay una partida presupuestaria para que se realicen. No, se realizan porque hay una confradía y una tradición que es inclusive financiada por los propios ciudadanos que forman parte de esa localidad. Igual pasa con el Tamonangue, igual pasa con la Gaita Maravina, igual pasa con las procesiones de la Virgen del Valle, igual pasa con la procesión de la Virgen de la Pastora, igual pasa con tantas otras manifestaciones culturales que se dan a lo largo y ancho del país. ¿O es que acaso los atardeceres llaneros y los amaneceres gaiteros necesitan el dinero del Estado para realizarse? Yo creo que no. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado deba alejarse por completo de lo que significa el acervo cultural de una nación. Porque, sin duda alguna, la cultura forma parte de la nación, de los valores nacionales. Usted no puede permitir que los valores nacionales terminen desapareciendo, siendo subsumidos en las culturas ajenas a lo que es la propia nacionalidad. Porque si lo hace, lo que va a ocurrir es que poco a poco los elementos simbólicos a través de los cuales las sociedades se mantienen unidas, van a terminar desapareciendo. En tal sentido, pues no. No le acepto al Ministerio de la Cultura. Y no solamente es que no acepto ser ministro de ningún cargo, sino que además exijo que cuando haya república y cuando se acabe el maldito chavismo destructor que creó Hugo Chávez para nunca más volver, ese que se murió y no vuelve, exijo que ese Ministerio de la Cultura se elimine, como deberían eliminarse otros. Y que se concentre la acción del Estado en cuanto al acervo cultural y los valores culturales en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debería ser el ministerio más importante de una nueva república. El Ministerio de Educación debería ser el ministerio donde de verdad esté todo concentrado alrededor de la labor de crear república y de crear ciudadanía, porque lamentablemente, amigos míos, si algo no tenemos en Venezuela es ciudadanía. Y como no tenemos ciudadanía, como no tenemos ciudadanos, seguimos hablando de pueblo y seguimos hablando de una masa de personas, de habitantes permanentemente dedicados a buscar al líder de turno, al caudillo de turno, corriendo permanentemente detrás del caballo del Taita. Cuando sacan estas imágenes con María Corina Machado montada en su camioneta, bajando el vidrio con una gente corriendo alrededor de la camioneta, metiéndole la mano y gritándole, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al mismo pueblo que corría al lado del caballo de cada uno de los caudillos de tiempos pasados. ¿Son los herederos de los ciudadanos que corrieron alrededor del caballo de Boves, del caballo de Paez, del caballo de Bolívar, del caballo de Mariño, del caballo de los Monagas? Estamos hablando de las mismas conductas, lo que quiere decir que no hemos cambiado. No hemos cambiado. Y no se está haciendo la debida labor pedagógica para que el país cambie su forma de pensar. Cuando revisamos lo que dice cada uno de los ciudadanos, la defensa que hacen de María Corina Machado y de su candidato Tapa, el mundo para todo el mundo, es que no nos puedes quitar la esperanza, es que si no votamos entonces ¿qué hacemos? Es que por favor apoya, es que todos tenemos que apoyar, etc. ¿Y eso qué significa? Eso significa que dentro de los valores de esa ciudadanía todavía está el antivalor de la unanimidad. Es decir, usted tiene que apoyar lo que yo digo y si no lo apoya, usted es un enemigo. Por eso es que yo siempre digo que el chavismo no llegó en una nave espacial. Los chavistas no son extraterrestres. Los chavistas son la expresión de la venezolanidad desde sus taras. Cuando el chavismo discrimina a todo aquel que no es chavista, no hacen más que hacer algo que es tradición en Venezuela. Todo aquel que no está conmigo es mi enemigo. Y lamentablemente la acción política termina siendo una acción de exterminio del que piensa distinto. De exterminio en las redes. De exterminio en los medios. Todo aquel que piensa distinto a mí, tengo que buscar la manera de destruirlo, de calumniarlo, de amenazarlo, e inclusive de matarlo si se me presenta la ocasión. De eso no escapa la gente que está alrededor de esa oposición falsaria y protibularia, que no es otra cosa que la oposición necesaria de ese régimen. Ese régimen necesita tener una oposición como la que tiene, porque de ello depende su validación. Por eso, cuando faltan 27 días para la ocurrencia de esas elecciones del 28 de julio del año 2024, tengo que decirles que ya yo como ciudadano estoy perfectamente claro de lo que va a ocurrir ese día. Pase lo que pase y sea cual sea el resultado, amigos míos, el 28 de julio gana el sistema. Gana el sistema chavista. Ese día veremos, sin duda alguna, como un candidato del sistema chavista se mantendrá a la cabeza del sistema. Llámese como se llame. No borrarán el sistema del mapa. El chavismo no va a salir del mapa porque simple y llanamente ha quedado perfectamente claro que todos los actores del sistema chavista viven muy bien dentro de ese sistema. O es que usted ha visto que alguno de ellos haya perdido su casa, haya perdido peso, andan en sus carros, tienen gasolina, están muy tranquilos, sus hijos entran y salen del país, los que viven en el exilio viven cómodamente. Uno no los ve trabajando haciendo delivery, uno no los ve trabajando haciendo Uber, uno los ve muy cómodamente viviendo de las organizaciones no gubernamentales, de las fundaciones de supuesto apoyo a los ciudadanos venezolanos y de sus apariciones frecuentes en medios de comunicación que nadie nos explica por qué razón no les hace la pregunta básica. ¿De qué vive usted? Cuando faltan 27 días para que ocurran las elecciones, amigos míos, todavía no nos han dicho cómo demonios se financian las candidaturas de esos payasos que andan diciendo que son opositores, incluyendo, incluyendo la candidatura de la etapa del fraco, María Corina y el mundo para todo el mundo. Aquí todo el mundo habla de María Corina, pero nadie nos explica por qué María Corina no está en el tarjetón. Eso se olvidó. Y aquí de lo que se habla últimamente es simple y llanamente de las prebendas y de los repartos. ¿Usted sabía que aquí ya hay gente que está sumamente molesta porque no les han garantizado el ministerio que le pidieron a María Corina? ¿Usted sabía que hay un reparto de ministerios cuando todavía ni siquiera han ganado las elecciones? ¿Usted sabía que hay gente pidiendo cuotas en el futuro gobierno? ¿Usted sabía que hay determinados personajes ligados a los medios de comunicación, youtubers, influencers, vendidos a la agenda de la oposición falsaria contando con que nos van a nombrar ministros, directores generales, candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos a gobernaciones y alcaldías? Por allá anda uno muy molesto porque no lo dejan ser ministro de la defensa. Eso lo hemos contado en nuestra carta cifrada de hoy. Si usted quiere enterarse de quién está molesto porque no le garantizaron ser ministro de la defensa, carta cifrada de hoy en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF. Ahora, para los que dicen que a uno le pagan para criticar a María Corina o que a uno le pagan para defender a María Corina o que a uno le pagan para defender a la oposición o que a uno le pagan para acusar. Por cierto, Tarek William, todavía estoy esperando las pruebas de que yo supuestamente le cobraba a Tarek El Aizami que es un malandro de ustedes y que para no meterme con él que perdió sus reales. Bueno, de otra cosa de la que me han acusado a mí es que me pagan para atacar a María Corina, cosa de la cual me acusa, por cierto, fundamentalmente ese aparato infecto de imbéciles al servicio de la agenda de María Corina Machado. En el año 2019 ya lo hacían y en el año 2019 directamente se lo plantea a la señora. Señora María Corina Machado, usted para ser entrevistada en este programa pagó algo en la entrada. ¿En la entrada de dónde? Bueno, yo tengo aquí tiempo negociando. Yo estoy negociando con Neomar, yo estoy negociando con Neomar. ¿Qué están negociando? Lo pregunto sinceramente porque entonces aquí parece ser que el que nombra a María Corina Machado, el que habla de María Corina Machado, inclusive hasta para criticarla, que soy yo, ¿verdad? O sea, resulta ser que a mí me paga para criticar a María Corina Machado también. María Corina Machado me paga para criticarla. A veces te paga para que la laves y a veces para que la critiquen, ¿no? Pero no, pero mira, cuando le he pagado porque me laves no hizo el trabajo. Pierde los reales. Por favor, Daniel, tú solo crítícame que me está funcionando. Te lo agradezco. No me alaves. Te lo agradezco. Es una orden. La señora me ha dicho que la critiquen. La escucharon, ¿no? La escucharon ustedes. Partida de fariseos. Bueno, para nada, malo para todos que se molestan cuando le tocan a su señora porque no te metas con la... No te metas con nuestra líder. Ella es nuestra última esperanza. Tú tienes que sumarte a la lucha porque nosotros estamos luchando. Claro, de la boca para afuera. A ningún político le gusta que lo critiquen. Mucho menos a los politiqueros venezolanos. Los politiqueros venezolanos están acostumbrados a decir cuanta barbaridad les provoque decir en una entrevista para congraciarse con el entrevistado. Y cuando están en horas bajas es decir, cuando nadie les para bola como María Corina en el 2019 que lo único que lo entrevistábamos éramos nosotros porque estaba vetada en todos los medios del sistema. Los únicos que lo entrevistábamos éramos nosotros. Que lo estaba... Bueno. Que la trataban peor que a la perrarina en esa época. Y eso es algo que yo se lo repetía y se lo machacaba. Porque a mí me parece una falsa falta de respeto. Me parece más que una falta de respeto me parece una ofensa gravísima y una acusación una calumnia que aquel que es crítico se le acusa de estar recibiendo dinero por hacer su crítica. Claro, cada ladrón juega por su condición. Por allá andan un poco de calumniadores y de basuras en sus canales de YouTube y en sus redes sociales haciéndole porras a María Corina. Ya yo lo voy a ver. Dentro de poco lo voy a ver porque no les van a dar lo que les prometieron o lo que ellos creen que les prometieron. Porque por allá andan un poco gente léanse la carta cifrada léanse la carta cifrada de hoy en mi cuenta en Patreon patreon.com barra del ARAEF patreon.com barra del ARAEF la carta cifrada de hoy les cuenta quiénes están molestos porque no les han dicho el ministerio que van a tener y por eso se convirtieron ya en críticos porque esas son las lealtades que se busca la gente. Un politicero se busca lealtades de una parranda de oportunistas por ahí hay uno que quiere ser ministro de la defensa por ahí otro que quiere ser ministro del interior por ahí por ahí andan los que quiere ser ministro del interior y todavía no ha encontrado su partida de nacimiento venezolana parece que está guardada en la misma gaveta donde está guardada la de Maduro por ahí anda uno que quiere ser gobernador de Anzuategui por ahí anda uno que quiere ser ministro de canciller bueno el tipo quiere ser canciller hace como 25 años por ahí anda otro que es el eterno aspirante a ser ministro de petróleo si usted quiere enterarse de todo esto nuestra carta cifrada exclusiva para suscriptores del plan full carta cifrada semanal pero si usted tiene por casualidad si usted tiene por casualidad si usted tiene familiares en Venezuela y quiere quitarse encima del grave problema que significa para todos la preocupación por el fallecimiento recuerden que esto no vamos a morir esto no es ser pájaro de mal agüero esto es ser previsivo la previsión funeraria es un derecho y es un deber eterno que te ayuda a organizar todo lo que significa los gastos funerarios de tus familiares en Venezuela con una mensualidad menos de 20 dólares al mes en función del plan que contrates para lograr que al momento del fallecimiento de un familiar tú te dediques al duelo y eternity se encarga de los gastos funerarios eternity es previsión funeraria eternity acortando las distancias en los momentos difíciles ah pero de qué habla la señora mara colina machado cuando se le habla de la crítica cuando se le habla de la prensa crítica a qué se refiere la señora y de qué manera responde también quiero yo también quiero que tú algún día seas mi oposición y si algo voy a esperar de ti es que no seas menos implacable ácido directo de lo que ha sido con el chavillo en la oposición como secretario general de acción democrática te da cuenta que te pones bajo yo sí creo yo sí creo que hay que ponerle límites al poder y ese es el rol fundamental de la prensa libre y además como dirigente político y como funcionario mucho más hay que estar abierto y ávido porque eso es lo que uno mantiene siempre los pies en la tierra así que muchas gracias muchachos porque así es que uno mantiene siempre los pies los pies en la tierra decía la señora Mara Correa Machado esta entrevista es del 11 de diciembre del año 2019 sería bueno preguntarle a la señora Mara Correa Machado si piensa hoy lo mismo sería bueno preguntarle a quienes la acompañan si piensan hoy lo mismo sería bueno preguntarle a todo aquel que desde los medios de comunicación pretende convertirse no en comunicador sino en propagandista si están dispuestos a jugar un rol crítico cuando esta señora llegue algún día a una posición de poder si es que acaso llega porque aquí no se trata de hacer exactamente lo mismo que se ha hecho en otras ocasiones aquí hay comunicadores que sienten que forman parte de un partido y se comportan como tal y en eso tiene mucha culpa por cierto este fenómeno de hoy en día donde usted ve a gente dentro de medios de comunicación que no tienen ni una cuña ni una visualización y usted no sabe de qué demonios viven y entonces allí es donde está el elemento perverso que lamentablemente estamos viviendo ahora amigo mío cuál es ese elemento perverso ese elemento perverso es el hecho de que los medios de comunicación hoy en Venezuela muchos de los más leídos con notables excepciones usted no se da cuenta que salen medios a cada rato webs que si el efecto chanchullo que si el mamazo siempre sale un medio nuevo y usted lo revisa y no tienen anunciantes usted revisa y su nivel de electoría es muy poca y entonces usted dice ¿y de qué vive esta gente si no tienen anunciantes? de los aportes internacionales de ONG internacionales de fondos públicos de fundaciones de partidos y de organismos internacionales que con la excusa de financiar a la libertad de expresión le dan recursos para que ellos paguen su nómina pero eso ¿qué ocurre entonces? que si tú recibes dinero de un gobierno o de una organización tú te tienes que afiliar a la agenda de ese gobierno o de esa organización tienes que jugar el juego de ese gobierno o de esa organización y además de eso se pierde el sentido de la libertad para comunicar y entonces es donde surge la censura y la autocensura yo no voy a hablar de esto porque si no me quitan el financiamiento además de eso como quien me está financiando a mí también está financiando la candidatura entonces yo no puedo hablar en contra de la candidatura porque puedo perder el financiamiento en eso se han convertido muchos medios otros son simplemente mercenarios y otros son simplemente buscar la vida del periodismo que creen de verdad que si gana el candidato que ellos apoyan con toda la fuerza al momento de ese triunfo ellos los van a nombrar ministros o los van a poner a recibir prebendas dentro de medios del estado o dentro de la pauta publicitaria que el estado le dé a los medios de comunicación allá hay mucho busca la vida y mucho recoger ata sin duda alguna pero también hay que decir que lo que hay fundamentalmente es una ingrata posición de búsqueda de 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 beneficios con el popular no me acuerdo como era la frase gente que quiere de verdad guindarse de la capa de superman y lamentablemente a los politiqueros les encanta que les jale mecate y la señora Marcorino ha caído en eso durante este mes amigos míos les anuncio que vamos a empezar a ver a notables personajitos que estuvieron aplaudiendo como cheerleaders a Marcorino Machado todo este tiempo y van a empezar a criticarla van a empezar a expresar dudas van a empezar a separarse y van a empezar a saltar la talanquera porque así son de falsarios usted los va a ver yo los voy a ver todos los vamos a ver y mañana seguimos con más fuera de orden pero recuerden Chávez Chávez se murió y no vuelve Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Chávez está en el infierno Chávez se murió chávez se murió